Queremos cantar un canto No lo habíamos hecho, pero hoy lo vamos a hacer, amén Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Pa' que ya somos diferentes Amén Pero ahora Vamos a cantarlo Con mucho gozo en esta mañana ¡Aleluya! ¡Gracias Padre! 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 Ahora soy feliz Un día Jesús llegó Ahora soy feliz Me ha dado la paz, me ha dado el perdón Ahora soy feliz Canta hermana este, como dice, canta, canta Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque mi firma me sano Ahora soy feliz Ahora soy feliz Para mi firma me sano ¡Aleluya! Gracias a vos, oh Dios Ayúdame, a pesar de los pesares La tienda de cámaras te alabanza Que con la que vi la gloria a Dios en esta mañana